Música Solo me tienes que llamar Mi vida se acaba de esperar y amar A una mujer que no me puede querer Música Llegó el momento del adiós Ya no hay más nada que agregar No tengas penas si te vas Se le fue su amor, se le fue su querer Pobrecito Y su corazón no hace más que sufrir Hoy te amo más que ayer Es mi cumbia en azul, azul Nació dentro del bar, azul Vámonos a tirar Vámonos a tirar Vámonos a tirar Vámonos a tirar Arcoiris Se iba l'invierno Volvía el sereno Música 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 Música